Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y hoy os traigo un gameplay de Mafia 3 en PC Con todo a tope por cierto, y tengo un mogollón de ganas de probarlo porque el 2 me gustó mucho Pero está muy vacío el escenario y este parece que ya eso lo han arreglado Así que vamos a darle caña a la campaña a ver que tal La madre de Lincoln lo abandonó en 1947, cuando tenía un par de años Decían que la madre era dominicana Supuse que su padre era blanco, quizá italiano, no importaba Entonces, si parecías negro, eras negro Igual que ahora, supongo Estuvo en el orfanato hasta 1958 ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966, yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el departamento de defensa Un chico tranquilo Un buen chaval Dos corazones púrpura, una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos Sirvió a su país con honor y distinción Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato, lo captó Sammy Robinson Sammy dirigía la mafia negra en Del Rey Hollow No me parecía bien Pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces Los chicos como Lincoln, los que han sido abandonados Siempre buscan un hogar Un lugar al que pertenecer Creyó encontrarlo en el ejército Pero una vez Que lo pierdes Nunca lo recuperes Al volver de la guerra Acabó viviendo con Sammy Sammy debía mucho dinero a la mafia italiana Y Lincoln podía ayudarle Es una lástima lo que pasó Me parte el corazón Wow, el juego empieza muy fuertote, eh Me mola como han introducido al personaje Porque ahora te entran ganas de jugar como el personaje No es el típico juego de El personaje llega a la ciudad y ya está Que es lo que suele pasar además a estos tipos de juegos Vaya Me mola mucho el inicio Sí señor Sigo pensando que esto es lo más absurdo Que he oído nunca Usar dinero real para robar a los federales Joder tío, ni que fuera nuestro dinero Es de escaleta Además no es nada comparado con lo que vamos a sacar ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es Coge las llaves del camión y vámonos cagando leches Vale Me mola mucho que esté en español chicos Porque no sé vosotros Pero a mí una cosa de este tipo de juegos Que me hirve la sangre Y es por ejemplo juegos como el GTA Que ya podrían doblarlo con la pasta que sacan Vale, sé dónde tengo que ir, ¿vale? Estoy haciendo un poquito de tiempo para charlar Eh, pero Ya podría el juego como GTA y demás Doblarlo también porque me da mucha Mucha rabia en esos juegos No sé si dejarlo así ¡Oh, oh, 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 oh! Incluso un compañero para que quedara bien Pero si tienes dudas ¿Por qué arriesgarse? Vale, os lo cuento y ahora sigo con el juego Me da mucha rabia, por ejemplo, eso de Que no esté doblado Vayas en el coche Y te vayan contando Qué tienes que hacer en la misión ¿Vale? Porque me da un montón de rabia Porque es en plan de Vamos a ver O conduzco O miro los subtítulos No puedo hacer las dos cosas a la vez Vale, ¿qué puedo hacer? Dale aquí una paliza a este o algo Vale, aquí dice que la cruzeta es para abajo Esto que es para coger el cuerpo El cuerpo no me interesa Suéltalo Venga, a tomar por saco Eh, gráficamente no está nada mal, ¿eh? ¿Y esto que es para matarlo? No, no Bueno No era necesario Pero bien Qué bestia, chaval Vale, ¿y cómo conduzco? Tendré que salir por algún lado, ¿no? Digo yo Por aquí, supongo Ahí estamos Vale, perfecto Oh, ya puedo correr Menos mal Es decir, me voy a quedar aquí todo el rato andando Sin más, ¿o qué? Que no puede No arranca Vale, ahora sí Pues la música mola mucho, ¿eh? Música de la época me mola mucho Ay, qué guapo que salgan las indicaciones De para dónde ir, tío Necesitamos que la poli nos persiga Vale, pues Mi padre quería que dejáramos vivo a uno de los guardias Para despistar a la policía Como has dicho ¿Por qué arriesgarse? Además, si algo aprendí en Vietnam Es que cuando uno está dispuesto a cambiar de bando Probablemente está dispuesto a una segunda vez Y entre tanto, te joderá Pues respóndeme a esto Que es la cosa más bestia que viste allí No quieras saberlo Escucha, tío Yo pago mis impuestos Tengo derecho a saber cómo se gastan mi dinero ¿Georgi Marcano paga impuestos? Pues claro que sí, leches Así trincaron a Al Capone No pienso ir a la cárcel por no pagarlos ¿Quién se respondiera la pregunta o no? Estábamos en la costa de Kwamei Evacuando a los civiles antes de que Charlie se apoderara de todo En fin Estábamos subiéndonos a un barco médico Y aparece una mujer Con un bebé en un brazo Y tirando de un cerdo con correa con el otro Empieza a subir por la rampa Y el PM la para Y le dice que solo puede subir uno de los dos Entonces tira al bebé al agua El PM se cambia Y le dice a alguien que se tire a por el bebé Y se pone a gritar a la mujer Que en qué coño está pensando ¿Sabes qué le contesta a ella? Va y le dice Siempre puedo tener otro bebé Por el amor de Dios Dios, chaval Pensaba que me ibas a contar algo En plan que viste como le volaban la polla a alguien O algo así Joder, joder No era culpa suya No es lo que te crees Dios En esas condiciones Mira Un día estás criando tu ganado O cultivando arroz Y al día siguiente Te lo han arrasado todo Cuando está entre la espada y la pared La gente hace lo que sea por sobrevivir Pues ya podía estar bueno el cerdo Pues ya ves Estoy conducido tranquillito Porque ha dicho el tío Que vayamos tranquillito Que si no Nos puede pillar la poli Así que vamos a ir con calma, chicos Me mola mucho Como salen las señales Es como en plan de Las propias señales de De tráfico Te van diciendo qué hacer, eh Me mola mucho, tío Lo siento, pero Ya me he cansado Venga, hasta luego Es que, tío Se paran cada dos portes Los semáforos Me mola también el cuenta kilómetros, tío Todo retro ahí Muy molón, sí, señor Bueno, todo de la época, claro Pero ya os digo Me está molando por ahora, eh Lo que llevo por ahora No está nada mal También es verdad que no hemos visto nada Pero el hecho de que Pueda conducir Y escuchar la conversación Ya para mí es un win Como una casa de grande Es que de verdad no entiendo O sea Veo bien En algunas cosas Que no doblen los GTA Porque se perdería parte Del carácter A la hora de hablar De, por ejemplo Los Niga Y todas estas cosas, vale Los Gangsta Y estas cosas Pero Por otro lado No sé, tío Con la pastaca Que ganáis con GTA No eres capaz De hacer un buen doblaje Porque yo Me niego a creer Que no eres capaz De hacer un buen doblaje Vamos Ganáis una pastaca Con los GTA Joder Es que se venden a puñados Es que yo lo tengo comprado Tres veces Lo tenía en 360 Lo tengo en Play 4 Lo tengo en PC, ¿sabes? Es que ya con esa pasta Ya me tendría que doblar el juego Vale Vamos por aquí Por aquí Vale, perfecto Por cierto, el juego Al principio cuando se lo empecé Estaba escapado 30 fotogramas Pero ya han sacado Una actuación Para de escaparlo, ¿vale? Eso sí Me pega algún cototirón Así que igual Tengo que cambiar Alguna configuración gráfica Pero bueno Tampoco es una cosa así Que baje muchísimo Ni mucho menos Llevadlo al muelle de carga Puede que alguno de estos tipos Sean un poco brutos Con el lenguaje Como si nunca me hubieran llamado negro Lo sé Pero lo que digo Es que si le sigo el juego No es personal Lo único que me importa Es echarle el guante al dinero Bueno, bueno, bueno Tiene pinta de primera misión ya, ¿eh? Salir del vehículo Muy bien Cuando diga que hace calor O algo así Es cuando actuamos Vale Vale Vale, ¿y cómo me equipo Con las armas y esas cosas? Porque de momento No sé ni cómo sacar la pipa ¿Sabes? Vale Nos abren bien ¿Qué coño hacia aquí Este cabrón? Discriminación positiva Es lo que hay Está todo el país Pegado al puto retrete Sígueme En cuanto a ti Coge esas bolsas del camión Vas a llevarlas al crematorio Qué bien Para mí el trabajo sucio Madre mía Cómo te llegan a los negros, ¿eh? Uy, chaval A ver, están ahí charlando a su rollo Vale, bien, bien, bien Por aquí Tienes que dejar esa escopeta ¿Llevas algún arma? Estoy aprendiendo Bien Una maldita cosa menos De la que preocuparme Puedes cogerla al salir Bueno, ¿qué? Vamos Están ahí Vale, vale, yo voy Madre mía Si hay seguridad por aquí, ¿no? Por aquí antes Estuve en Georgia un tiempo Ahora está fuera de servicio Mi primo lleva más de un año Intentando ganarse la vida aquí Sirvió en la marina en dos ocasiones Tiene un montón de condecoraciones Y el gobierno le dice Gracias, pero No, gracias Eso es un montón de mierda De los gordos Es triste que un blanco No pueda conseguir un trabajo Mientras que contratan A cualquier negro Sin pestañear Uy, chaval Como está con los negros Nos tiene Nos tiene finos, ¿sabes? Bueno, ¿qué? Ah, vale Ya decía yo Digo, aquí no pasa nada ¿Eh? ¿No puedo darle con un saco en la cabeza? Ahí atrás, hijos de puta Que te jodan Dios, mira eso No sabía que tuvierais tanto oro Washington lo lleva arriba y abajo Con motivo de la guerra Está aquí Luego lo envían a Dallas Luego vuelve Esto no tiene ningún puto sentido Pues no mucho, ¿no? Ya estamos aquí ¿Qué pasa? ¿Qué más dinero, tío? Me cago la leche Vale, pues Hala, vamos a tirarlo Es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno Ah, en la mesa Vale Un derribo silencioso Me acerco y pulso la B, ¿no? Bueno, en mi caso Un círculo puesto con el mando Pero bueno ¡Holo, holo, holo! ¿Eso es silencioso? ¿O sigiloso? ¿O como lo quieras llamar? ¡Joder! Vale, y esto es para moverlo, ¿no? ¿Puedo echarlo al fuego? ¿Sería tan epic? No, no puedo ¡Qué pena, tío! Y quemarlo sería tan guapo Es pequeño Vale R3 para agacharte Perfecto Ocúpate de los guardias Vale, 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 vale Vale, esto es para salir de la cobertura, ¿no? ¿Ves? Para el cobertor de cobertura Ah, para el cobertor de cobertor Vale, muy bien Les llamé anoche Y les dije que quería venderla Y que tenían que marcharse en dos semanas Y el hombre Llamado John Me dice alterado Que el contrato les da derecho A un preaviso de 30 días Y que cómo va a encontrar Un nuevo hogar en dos semanas Entonces le digo Que todo eso no es problema mío Que es mi propiedad Y haré con ella Lo que me apetezca Y que si me viene otra vez Con el puto contrato de alquiler Pienso limpiarme el culo de él Y hacer que se lo coma Y no solo eso Sí Que se ha hecho amigo De un par de negros Que van a ver en el noce Y juegan a las cartas Le dije a John Cuando entró a vivir Que no iba a tolerar a negros En mi prop... A callar, pringao Tanto quejarte De los negros Para arriba y para abajo Uh, yo quiero eso Bien, bien, bien Y este también Vamos, hombre Este sitio no se... Vale, a ver Menú de armas LV Cambio rápido Pulsar LED Vale, o sea Si lo dejo pulsado Me sale el circulito Y si hago así Me sale el tirón Vale Pues me voy a poner La pipa mejor, ¿no? Vale, pues abrir esto Madre mía Que fácil es colarse aquí, ¿no? Madre mía Espero que la combinación De escaleta Sea buena Joder Vamos, Godzilla Buah, chaval No te jodas, tío Es precioso Yo me ocupo de esta sala Tú haz lo que puedas Desde fuera Cuando los chicos Terminen de taladrar Empezaremos a tirar esto Madre de Dios Si hay pasta Y el oro No os lleváis el oro, tío Porque yo me lo llevaría, eh A tope Pulsita sea ¿Has activado la puta alarma? No sabía que esta jaula Tenía otro sistema Vale Contendremos a los guardias Hasta que Dani Termine el agujero Eh Todavía podemos Conseguirlo Bueno Vamos a intentarlo Todo sea Buah, 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 buah Que he visto aquí un arma, tú Esa escopeta Atrás de acá Uhhh Eh Pero ¿Por qué se mueven tan raro? Ja, 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 ja Venga Para tu casa Lol ¿Le he reventado un brazo? ¿O es cosa mía? Tiene pinta Que le he reventado el brazo, eh Venga, venga Asómate Por aquí al lado ¿Pueden venir también? No me jodas Sí, sí, sí Pueden venir por cualquier lado Por lo menos Venga Para tu casa Vale, vale, vale Ahí queda uno Voy a cambiar la pipa Porque ese Si no, no lo vamos a matar Con las escopetas de ahí Uy Los tiroteos están bien, eh ¿Cómo miras? Está, muérete, tío Deja de moverte Ja, 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 ja Mola que le puedas disparar a través de esto, eh Uf, menos mal Menos mal porque me pilla Ayuda para apuntar No sé No sé, no sé ni cuál Tienes puesta Pero bueno Vale, vale, vale Y para recargar ¿Cómo se hace, tío? Bueno Parece que va recargado ya Joder Vamos Ábrete Espera, vamos a coger esta Que esta tiene pinta De molar mucho más, tío Ja, 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 ja La abres, amigo ¿Qué pasa? Tome ese maldito chisme Venga Que es un pringa, banda Deja, deja profesional Tengo que hacer algo, ¿no? En primer lugar Deja a la vista El mecanismo Mueve el ratón Hasta que el cursor Este en la zona verde Y pulsa la X Vale En segundo lugar Presiona el mecanismo Pulsa la X Cuando el indicador Este en la zona verde Vale, ya me he enterado Vale Pero no dejes de hacerlo Vale, tengo que No lo pillo muy bien Esto, eh Ah, vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, ya Ja, ja, ja Ya he entendido como iba ¡Woo! Venga, pepinos Venga, la pipa ¡Oh, oh, oh! Aquí no nos andamos Con tonterías, eh Aquí no nos andamos Con tonterías Vaya pepino Que me acaban de dar, chaval Me vas a tirar humo En serio Por aquí mejor Por aquí mejor Porque así no me pueden Coger por la espalda Venga, venga, venid Porque no vendrán Por detrás, ¿no? Bueno, se ve una mierda, eh Sammy tenía hombres En todas partes Uno de ellos Trabajaba en una tintorería Y robó los uniformes Que llevaban George y Marcano Y Lincoln Clay El día del robo Otro era un Consarge de la Reserva Federal Que les proporcionó Un mapa tosco El robo de la Reserva Federal Estuvo sincronizado A la perfección Y no habría sido posible Sin la participación De Sammy Robinson Lincoln Clay Y el resto De la mafia negra Joder, me lo han dejado ahí Yo quería disparar Con el pepino de arma ese ¿Acabas de volver de Vietnam? Eso es Yo fui marín en el Pacífico Créeme Cuando te digo que estar en casa No significa que hayas vuelto ¿Me entiendes? Por aquí la gente no... No lo entiendes Nunca lo hará No busques problemas Siento llegar tarde Pillé un atasco en el puente No te preocupes Disculpe, estoy buscando A mi hermanastro Lincoln Clay ¿Lo ha visto? Solía cabrearse a nada Que llegaras un minuto tarde Bésame el culo Oh, ahí está ¿Qué tal el viaje? Teniendo en cuenta Que ha sido la primera vez En cuatro años Que nadie me dice Dónde ir Qué hacer Ni cómo hacerlo Ha estado de puta madre ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? Tío, no quiero hablar de papá A ver si empieza a fijarse en las cosas de una puta vez Pues como siempre No tienes ni puta idea, hermano Joder, Elise Está fantástico Igual que cuando me fui Igual que cuando me fui Hasta yo sé que no hay que hacer gilipolleces con tu coche Venga, vamos Estoy listo para ir a casa ¿Qué tal el amigo? ¿Eh? Muy bien Venga, sí A ver El objetivo supongo que será este de aquí Y pulsamos aquí Y ya está Activado Perfecto ¡Wow! ¡Wow! Esto es otra historia, chaval Y no la camioneta esa de mierda antes ¡Wow! Tiene como turbo ¡No! ¡No quería salir! Quería ver cómo era, no sé El freno de mano Vale, el círculo es el freno de mano Perfecto Eso es lo que quería, hombre Ahora, por aquí El control del coche Mola porque se nota O sea, no es un simulador Ni mucho menos Como en Toto Juegos Pero se nota mucho El cambio de control Entre la camioneta de antes Y el deportivo O sea, otra Atención de la policía La policía irá por ti Si cometes crímenes Actúas de manera sospechosa O infliges normas de tráfico En su radio de atención Vale ¿Te acuerdas de Marty Y Ron Lanford? Claro Se trasladaron a Empire Bay Y más o menos A cruzar igual El empor saca a la policía Me llaman y me preguntan Si quiero Claro Es dinero gratis Por lo que a mí respecta En fin Que hace un mes Marty me escribe Y dice que se pasan A la heroína Y que están buscando Un socio por estos lares Imagino que a Sammy No le hizo ninguna gracia Nunca le dije Lo de la hierba Eso no le importaba A nadie Pero esto tenía Que hablarlo con él No he dicho Ni tres palabras Y se pone a gritar Sobre los federales Que no nos conviene Tener a J. Edgar encima Y que en qué coño Estoy pensando Al vender droga Con los niños Corriendo por el barrio No les vendemos droga A los niños Como si tuvieran dinero Para empezar Hostia esa parte Lo de la heroína Es una movida seria Conocí a un par de tíos En Vietnam Que hacían eso Al final cabrearon A la persona equivocada Y les cortaron la garganta ¡Hola chaval! Yo sé lo que hay Por eso quiero hablar De ello con Georgie Tal no va a querer Meterse en una cosa así Ni en broma Georgie dice que puede evitar Que su viejo se entere No nos acercaremos Al Hollow Ni a Frisco Venderemos solo En el distrito francés El tío de Georgie y Lou No dirá una mierda Mientras le demos parte De la acción No sé tío Georgie se enrolla Y eso Pero la heroína No es un juego de niños Entra con nosotros Seguro que no le importa Hacer tres partes No sé Tengo que pasar desapercibido Durante un tiempo Pensar en algunas cosas Sí Está bien Te quieren meter En todo el lío Vale, vale, vale Joder, como freno al coche Chaval Vaya cochazo Que tiene aquí el amigo Igual aparcar aquí Es un poco sospechoso Pero bueno Lo voy a hacer igualmente Venga, entraremos por delante Un héroe de guerra No va a entrar Por la puerta de atrás Alá, eso lo hago Entrar por delante Déjame entrar Estaba mendigando Frente a la estación De trenes Un placer, tío Hola Chaval Te mandé traer a casa A Lincoln Clay No al negrazo Que se lo comió Bueno, viejo Por fin un sitio Donde saben cocinar Bienvenido a casa Hijo ¿Cómo estás? Estará mejor En cuanto beba Un poco de ese licor casero Ah, siempre te gustó El whisky de maíz Quiero hacer un brindis Mi padre solía decir Que la valía de un hombre Dependía de la huella Que dejara en el mundo Cuando Lincoln me dijo Que se iba al ejército Me opuse Demasiado peligroso Dije Deja que esa gente Libre su propia guerra Pero me di cuenta De que Lincoln Necesitaba irse Para dejar su huella Y eso es lo que hizo Estoy Muy orgulloso ¡Porto Lincoln! ¡Bienvenido a la mesón! ¡Porto Lincoln! ¡Bienvenido a la mesón! Bueno, bueno, bueno Ya hay metiendo cacho ¡Qué alegría verte! Ah, te he rezado por ti Se lo agradezco mucho, padre ¡¿Quién quiere ponerse hasta el culo?! ¡Uh! Cuesta explicar lo que es Volver tras la guerra Euforia Miedo Culpa Es como estar atrapado En una sala oscura Y sin salir Y todos los miedos Y pesadillas Que has tenido Te acompañan ahí Y no puedes huir De ninguna Y así Un día Se abre una puerta Y eres libre Sin más Es decir Has hecho las paces Con tu terror Y con tu miedo A la muerte Pues se cortan Algunas frases, eh Es parte de ti Teme dejar eso atrás ¿Pero qué más se puede? Todo soldado sale Por esa puerta De una forma u otra Ha sido un poco raro Se cortaban Hay unas cuantas más Verás que me saca Por la mañana Ah, tío Duérmela Tu cuarto está Como lo dejaste Me quedo con el sótano ¿El sótano? ¿Por qué cojones Quieres quedarte ahí? Nos vemos por la mañana Tío Esa mierda De la guerra Te ha vuelto Majara Es lo que suele pasar Que la guerra Vuelva Majara A la gente A ver Por aquí hay algo No, ni nada No creo que me voy a poner aquí Solo para andar ¿No? A la cama Pues supongo que podré mirar Más cosas Una caja fuerte O sea, el juego gráficamente En los interiores Se ve bastante bien En el exterior Sin embargo Tampoco es que Muy sabe Oh, una Playboy El exterior El exterior no es que sea Muy para allá Pero cumple Que es la historia A ver por aquí Por aquí nada Yo como os digo Estos juegos realmente Me hace más En un juego de este tipo Mucho más que los gráficos Y demás Que este no está nada mal Me hace mucho más El tener muchas cosas Que hacer Que otra cosa Porque el Mafia 2 Estaba muy muy bien En gráfico Para la época Era un pepinaco De hecho Y luego no tenías Prácticamente nada O sea, la historia principal Ya está El resto del escenario Estaba un poco ahí Pues no sé Porque tenía que estar Pero sin embargo Por lo que He estado informándome De este con el tiempo Con lo que me han decidido Y demás En este parece que sí Que hay bastantes más cosas Que hacer Eso está bien Wow Se hizo de día Bueno, a ver si nos dejan Dar una vueltecita Aunque sea Que me imagino que no Porque normalmente Estos juegos Siempre empiezan Como muy despacito Wow, wow, wow Esto ha tenido un sueño chungo Wow, va a forma De despertar, chaval Madre mía El sol es Cuanto menos Radiactivo Vale, vamos por aquí Y a ver si nos dejan Salir a nuestro rollo De hecho estoy viendo Que para salir Hubiera sido mejor Coger directamente Por donde venimos A ver Por aquí, por aquí A ver si podemos salir Un poquito de nuestro rollo Y lo dejamos por ahí No voy a jugar mucho más Porque simplemente Quería enseñaros Por ahora los primeros minutos Y si veo que os gusta Mucho, mucho, mucho Pues traeré algo más Apenas tenemos dinero Y nos ponemos a pagar Toda esa comida Dios santo Mucho ojo con esa lengua No estaríamos así Si me hicieras caso Estar como No te preocupes Por eso, Lincoln Lo tengo controlado ¿Controlado? Maldita sea Tienes que abrir Chico, no te lo volveré a decir Como quieras, viejo Déjalo Necesita despejarse ¿Te importa decirme Por qué está tan alterado? Tenemos algunos Problemas Con los haitianos Pero como he dicho Lo tengo controlado El coche está cargado Supongo que tendremos Bastante para ¿Vuelvo más tarde? Para Agradecer que has vuelto Sano y salvo He hecho una donación Al padre James Le he dado comida Para repartir Entre las familias Más necesitadas Échame una mano, Lincoln Podrías echar un vistazo Al barrio Eso de los haitianos Como de graves Es Ellis Si alguien lo mira mal Se le echa encima Como un perro a un hueso Como decía Puedo volver Bobadas Lincoln tiene que salir Disfrutar del día Además Os vendría bien Pasar un rato juntos Vamos Esperan la comida Vi a Lincoln Un par de veces Cuando regresó Me dijo que quería Dejar la ciudad Marcharse a California Tenía un amigo del ejército Que podía conseguirle un trabajo En los astilleros de Mer Island Y solo había vuelto Para despedirse De Sammy y Ellis Pero se enteró De los problemas Que tenía Sammy Con esos haitianos Y quiso quedarse Y ayudar Aquellos haitianos Eran muy peligrosos No pude disuadir A Lincoln Por mucho Que hubiese cambiado Seguía siendo Igual de leal Como un perrete Porque de momento Macho En lo que llegamos Lo único que hace Es lo que le mandan Macho Y eso es lo primero que he hecho Ya no me dicen Donde tengo que ir Ni que tengo que hacer Y lo primero que hace es De soldador Tres meses de formación inicial Y luego puedes entrar Al sindicato ¿Se lo has dicho A Sammy y Ellis? Todavía no Pensaba esperar unos días No quería decírselo aún Porque acabo de volver No les gustará oírlo Pero al final Lo aceptarán Tienes que hacer Lo que es mejor para ti Empieza a servir A esta gente Ahora vuelvo Bueno, bueno, bueno Job Simulator aquí Vale ¿Cómo lo sirvo? Tengo que Ir para afuera Supongo, ¿no? Ah, vale Sería esto de aquí Típica comida De la época, ¿eh? Ahora Ponle un poquito Me hace gracia Cómo sale el líquido Y cómo se pone de repente Y ¡plof! ¿Le echas o Tengo que darle yo al botón? Ah, tengo que darle yo otra vez Pues bueno Y un plof Se ha echado un líquido de naranja Y de repente Hace las verduras ¡Triqui! Madre mía Esta chica se ha puesto La escoba en el pelo, ¿eh? Se ha dicho No tengo pelo Me pongo la escoba Ya ves Bueno, la otra también viene con el pelo fino ¿Sabes? No envejezcas, hijo Es una auténtica mierda ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande, chaval! Bueno, 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 bueno ¡Vamos! ¡Hola! Vale, vale, vale ¿Qué hice ahí? Salto de cobertura Tal Y la I ¡Joder! ¡Cuidado! Ah, lo tomé por saco Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? ¡Pegarme a hostias! Bueno, 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 no Ahí tienes Uy, acabo de dejar la sopa ahí Bueno, cómo atraviesan ahí los sofás, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja, ja! François Papatov Duvalier Fue elegido presidente de Haití en 1957 En el 59 creó una policía secreta El tontón Macut Y la gente empezó a huir La mayoría se asentaron en el sur de Estados Unidos Entre la gente honrada y trabajadora Había delincuentes Ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano Liderados por un tal Vaca Ah, el padre y tú, ¿ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos Ya puedes enterarte y contarme qué está pasando Sí Supongo que sí Hace seis o siete meses Empezaron a robar a gente del Hollow Dinero, joyas Y cosas así No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos Y luego esos Batards Saint-Vaulé empezaron con la lotería ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal Marcano Llevo tres meses sin pagarle Por Dios santo Si me encargo de ellos hay tiempo para arreglarlo con Marcano, ¿no? Lo de sal es cosa mía Nos conocemos desde hace mucho Pero lo de los haitianos Hay que solucionarlo ya Él y si tú tenéis que ocuparos ¿Cómo los encontramos? En los veinte La gente sacaba sal del payu Hasta construyeron unas chabolas En la depresión las abandonaron Es el único sitio en el que pueden estar Necesitaremos armas y munición Llama aquí Pero hazlo en otro lado No quiero que nadie les avise O Barremos el Hollow Buscamos a esos mierdas y los matamos Y así se acabarían nuestras preocupaciones Lo último que hace falta en este barrio es ver A gente de color matándose Lo haremos discretamente Lejos de aquí En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro Los demás desaparecerán solos Créeme Muy bien, soldadito Tú mandas Ten cuidado Esos haitianos son duros No deberíamos subestimarlos Bueno, mira con lancha tú Ja, 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 ja Pues lo vamos a dejar por aquí chicos Simplemente quería enseñar los primeros minutos Y sobre todo probarlo para ver que tal está Y bueno, estos juegos Sacar conclusiones con los primeros minutos Es un poco como con los juegos de rol Estos juegos hay que jugarlo Por lo menos 2, 3, 4 horitas Para empezar a sacar una opinión en condiciones Pero de momento Lo que llevo jugado no está nada mal Pero claro, todavía estamos en plan tutorial Como quien dice Así que todavía no puedo dar una opinión chicos Pero bueno, si veo que os gusta mucho, mucho, mucho Pues quizás traiga más Y si no, pues ahí tenéis los primeros minutos Para que os hagáis una idea De qué podéis encontrar en el juego A mí por lo pronto Lo que más me ha gustado Es que te van contando cosas de la historia Como si fuera una especie de documental En plan de no sé qué época Lincoln, no sé qué Me mola Porque te van contando cosas Pero desde otro punto de vista Y eso estás tú Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!